A partir del primer minuto de este viernes se restringió el tránsito vehicular en algunas avenidas y calles de la Ciudad de Mérida, con el propósito de reducir la movilidad de personas y así disminuir el riesgo de contagio del coronavirus. La Secretaría de Seguridad Pública diseñó un operativo vial que contempla puntos de acceso, desvíos, cierres parciales y restricciones a la circulación en el centro y en los cuatro puntos cardinales de la capital yucateca. Habrá elementos policiales en cada uno de esos puntos para apoyar a la ciudadanía y para vigilar el cumplimiento de las disposiciones. Como se sabe, el aislamiento social y, por lo tanto, el menor número de personas en la vía pública es una medida fundamental para prevenir la propagación de la enfermedad. En total, en la ciudad habrá 17 puntos de acceso desde avenidas principales hacia el periférico, en los cuales habrá revisión sanitaria. Para acceder a esas avenidas autorizadas, habrá 22 desvíos del tránsito local, es decir, que serán de acceso restringido. Se aplicarán cierres parciales e intersecciones, avenidas, retornos y calles principales. En el norte, solamente se podrá acceder al anillo periférico desde la calle 60 Norte y las avenidas Andrés García Lavín y República de Corea. Por el poniente, las únicas vías de acceso del periférico serán la calle 11 de Linda Vista, la avenida Jacinto Canec, la avenida Nicabil, la calle 41 de Juan Pablo II y la avenida Internacional Aviación. En el sector sur de Mérida, los únicos accesos al periférico serán las calles 60, 50 y 42. En el oriente, las avenidas 69 Quechacóal, Fidel Velázquez, calle 35 de los Héroes, avenida 35 Cocheche Suárez y avenida Yucatán, salida Motul. Notivisión